La biblioteca, yo estaría mucho más contento en la biblioteca que intentando despejar incógnitas que me parece que es absolutamente innecesario. Obligar a alguien a leer es quitarle la vida y el sueño. Un lector se forma entre los 11 y los 15 años. Después de eso es súper difícil que agarren el hábito. Por eso estoy yo siempre dando la lata. Y sin embargo estoy convencido que el hábito cambia las vidas de las personas. ¿Te contesté? ¿Preguntaste algo? No. Y no doy clases de literatura porque imagínate la externa. Bueno, también yo quiero comentar algo. El asunto, a veces muchos se confunden o muchos insisten en querer, lo que es muy válido, desde luego, y es natural, querer leer todo, querer que es imposible. Pero aquí también lo que Benito demuestra es que a veces lo importante no es que leas todo, y ni cuánto lees, y en el libro mismo lo dices, sino lo que puedes hacer con esas lecturas, las opciones que te puede dar y los caminos que puedes seguir, según los lectores te los va dando. Entonces, sería más que todo, no importa la cantidad de libros que lees en tu vida, sino la vida que le pones a esos libros. ¿Qué tanto literaturices y qué tanto apliques eso? ¿Y qué tanto puedas usar esas lecturas? Eso es eso. ¿Quieres saber qué tres libros marcaba mi vida? Un lector, eso lo contesta con una mano en la cintura, parado de cabeza y volteado de espaldas. ¿Vale? Yo solamente voy a decir un libro que marcó mi vida. El álgebra de Baldo. Pesaba más de dos kilos y tengo tres pinches vértebras jolidas gracias al álgebra de Baldo. Marcó mi vida sin duda y para siempre. Esta es una respuesta que, para un lector sería una respuesta divertida, ¿me entiendes? No entrar a la disquisición de, sí, porque uno de los nueve libros de la historia, o tal vez el vocal de Camerón de Boccaccio, pero también Chaucer, porque... Hay una... Por Dios, o sea... No... Todos, todos los libros que leen te marcan para siempre. Todos. Excepto los que dejas de leer. Todos los libros ayudan, excepto aquellos que en su portada dicen autoayuda. Esa es una trampa. Es una trampa maldita. Los libros de autoayuda son buenas y benefician a los que los escriben. ¿Cómo hacerte millonario en 15 días? Claro, escribiendo un libro de autoayuda que se llame ¿Cómo hacerte millonario en 15 días? Vendes 15 millones y ya chingaste. Pero esos 15 millones no se van a volver millonarios de ninguna manera. Es un acto de cinismo despiadado, cruel y mal. El monje que vendió su Ferrari, ¿saben por qué lo vendió? Porque se compró un chingo de Lamborghinis. No, no, no. Y el que... ¿Qué? Yo me queda clarísimo quién se robó mi queso, por ejemplo. Se lo robó el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda, el gordo este que sale y que no cabe en las pantallas de televisión. ¿Para qué voy a andar preguntándole a alguien quién se robó mi queso? Me queda clarísimo quién se robó mi queso. O los que digan que hubo lecón. Esos libros de Jordi Rosado. Esos no los he leído y no los vuelvo a hacer. Ah, ni los... ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo. Tenemos suficiente tiempo para su participación, para sus preguntas, para opiniones. ¿Alguien más? ¿Yoni? ¿Quieren que ya nos vayamos? También como una aclaración. A veces hay libros que nos marcan más la experiencia porque nos lo imponen, pero eso no significa que un día nos escojan más adelante. Por ejemplo, el caso de Benito, le pasó con la guerra y la paz. ¿Quién quieres contarlo? A ver, a los 25 años yo perdoné a los rusos y ellos me perdonaron a mí y me di cuenta de lo que me había perdido. Pero otra vez, la lógica de que los libros llegan a ti en el momento determinado. Bueno, leer el cantar del mío Sid o el Quijote o la Divina Comedia a los 13 años es una tontería. Los libros te llevan a otros libros. Tu capacidad lectora va transformándote y convirtiéndote en un lector más avesado, más curioso, más inteligente para leer. Quiero decir, para entender. No se puede entender el siglo XIX o los textos del siglo XIX sin tener el contexto del siglo XIX porque te pierdes de mucho de lo que está ahí contenido. Los rusos me perdonaron, me enamoré de ellos, me enamoré de Tolstoy, me enamoré de Shekhov, me enamoré de todos ellos. A quien nunca perdoné fue a mi maestro de literatura. Pero tampoco él tenía la culpa, la tenía el sistema, la Secretaría de Educación Pública. Esta lógica que hay que leer a los clásicos. Yo digo que no, que hay que leer a los nuevos clásicos. Y los nuevos clásicos se llaman José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Montemayor y puedo seguir así durante media hora contando esos nuevos clásicos. Que hay que entender tu tiempo, el momento en que te toca vivir, cómo está construido este universo particular que se llama México y personalmente este universo particular que se llama Monterrey. Si logramos eso, partiremos de una muy sólida base de lectura que te hace entender el resto, de lo local a lo global. Yo estoy convencido que los libros llegan a las personas al igual que llega el amor. Eso me queda clarísimo. Y que escoges un libro por muchos motivos que no necesitan ser aclarados. Acaban de darle el premio Nobel a un compañero chino. Si alguien sabe cómo se llama el compañero chino, se los agradezco enormemente. Esta es la demostración de que la academia del Nobel está pensando en otra cosa. Y sin embargo, yo leí uno de sus libros cuando era adolescente y me estoy dando cuenta ahora. Sorgo Rojo, que luego se hizo una gran película. Y es una gran novela, pero... Ese no es un libro que haya marcado mi vida. Y sin embargo, la marcó. Porque la marca en el instante. El libro te marca en ese rato que estás con él, esos momentos que estás con él. Y te marca mucho o poco. Te deja una cicatriz profunda y permanente. O te deja un pequeño rasguño. Pero que te deja, te deja. ¿Alguien más? Vamos, chicos. Nos quedan 15 minutos. Sí, por favor. No soy catón, ¿eh? ¿Y cómo podemos escribir un libro? ¿Cómo hacerlo para escribir? ¿Cómo lo hace usted para inspirarse o para poder escribir? ¿Es algo que hace? Yo aprendí a escribir profesionalmente en una redacción de un periódico. En medio de un desmadre, con el ruido. Yo puedo escribir aquí mismo, ahora mismo. Toda esta cuento que nos han vendido acerca de las musas, y acerca de la inspiración, y acerca del síndrome de la página en blanco. El escritor con su pipa en el suelo. El crepitar de la... Tú imagínate el crepitar de la chemienea en Monterrey y a 40 grados. Puta. Con tu bata de cuadritos, con tus pantuflas preferidas, con tu trago de whisky doble malta. Lo voy a decir en inglés. Bullshit. Mamá, mamá. Todo eso. Hay una cosa que se llama oficio. ¿Vale? Es 10% de inspiración y 90% de hora nalga. Hora nalga es sentarte y escribir. Y escribir y escribir y borrar y tirar y corregir y volver a escribir. Y enseñárselo a otros. Y tener referencias. Pero sobre todo, para poder escribir, primero necesitas leer. Muchísimo. Antes de escribir la primera vez, hay que haber leído mucho más. Hay algunos autores que han escrito más libros que los que han leído. ¿Cómo? Como Gaby Vargas, por ejemplo. Comentando un poco, bueno, a manera también de resumen, Borges en un diálogo con Ernesto Sábato, dos inominados al Nobel, ya no, ya ni siquiera es... Hablaban sobre las literaturas iniciáticas, y hablaban a veces de la injusticia, de darle una categoría a noveles. Por ejemplo, El Principito, que al menos en Latinoamérica cargó con la traducción, que es El Pequeño Príncipe, en francés, se pasa El Principito, un hombre infantil, y bueno, se lee como un libro infantil. Y bueno, yo lo he revisitado varios años después de dejar la infancia, y creo que es todo menos eso. Y especialmente esta idea de Borges, que tiene mucho que ver con todo, con lo que dice Benito, es partir nuestros clásicos, los hacemos nosotros, y esos clásicos, desde luego... Bueno, Borges tiene un libro, un ensayo que se llama Kafka y sus precursores, que habla que Kafka es precursor de sus antecesores. Es esta misma idea, el mismo lector hace sus clásicos, y esos clásicos, invariablemente, inminentemente, te llevan a tus... a los clásicos ya canónicos.